Creo que quedó muy claro que el martes, o sea, con los otros días cuando levantamos el encadenamiento, quedamos en que el martes volvíamos para escuchar lo del juez. Pero no, está totalmente suspendido eso, o sea, yo lo dije muy claro acá, que eso no lo vamos a hacer porque vos viste que la gente está muy enojada y yo no quiero que termine esto en algo feo dentro de tribunales porque yo traje esto hasta acá con una conducta y no quiero de ninguna manera que esto termine en violencia, de ninguna forma, de ninguna manera. Por eso quedé bien claro que si yo en algún otro momento o en algún momento, o a lo mejor es el miércoles mismo, yo digo vamos, ahí sí vamos. Pero está suspendido lo que hablamos los otros días. Que me vinieron a pedir el permiso para levantar firma, para presentarlo ante el juez Tutao, o sea, para que esto se aclare. Me vinieron a pedir el permiso, pero hay gente, chicas que andan haciendo eso y que yo obviamente los autoricé para que sea una cosa más, todos sirven. Ha salido en algunos medios que hay un petitorio de investigación del juez Tutao por todo esto referenciado en su caso, ¿verdad? Sí, sí. Hubo una denuncia. Se puso una denuncia ante el juez Tutao porque los abogados entienden de que ha actuado totalmente erróneo, mejor dicho, ha tenido una falla garrafal de la manera que ha interpretado él el pedido de detención de los nueve amputados. Pero yo no te puedo informar porque las palabras jurídicas todavía no me salen. Estoy contento porque siempre yo bregaba por esto que pasó hoy, llenar la esquina de los bancos. Hoy se dio. Y con mucha gente, con el corazón abierto y que se dio cuenta que puede ser en cualquier momento Paula o el loco de Perazzi. Hay una frase que marcó durante tu discurso que fue los demás tienen el poder económico, pero Perazzi tiene la justicia de Dios. Sí, siempre estuve con Dios, estoy con Dios y espero la justicia de Él por ahí. Acá es como siempre digo yo, todo llega, sino que hay que saber esperar. Lo duro es esperar. Pero espero ya tres años y siete meses y voy a seguir luchando y voy a seguir esperando si Dios me da vida. Y sé que me la va a dar porque me va a dar la posibilidad de que yo sepa lo que pasó con Pau. Gracias. 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 Gracias.